Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Adiós Santos Laguna, los equipos grandes que buscan el fichaje de Carlos Acevedo. Carlos Acevedo se ha convertido en uno de los mejores porteros mexicanos, por ello será objetivo del deseo de varios equipos de la Liga MX en el próximo mercado de fichajes de cara al torneo Clausura 2024. En los últimos días, el nombre de Carlos Acevedo ha comenzado a sonar en varias escuadras importantes del Balón Pigasteca. Santos Laguna estaría abierto a negociar, pero sería a base de dinero, más no un intercambio como pretende el Club Deportivo Guadalajara, quien ofrece a Alexis Vega. Cruz Azul es otro de ellos. La directiva de la máquina, encabezada por Víctor Manuel Velásquez y Óscar el Conejo Pérez, presidente y director deportivo respectivamente, estarían interesados en Carlos Acevedo, debido a que Sebastián Jurado y Andrés Gudiño no le generan tanta confianza ante sus errores en el torneo, los cuales les han costado puntos. El otro es el Club América. Las Águilas buscarían la salida de Óscar Jiménez, así que estarían buscando un nuevo arquero para competir con Luis Ángel Malagón. Sus primeras opciones son Agustín Marchesin y Camilo Vargas, pero habría complicaciones con ellos, por lo que optarían por Carlos Acevedo. Por otro lado, Harold Preciado se reconcilia con la afición previo al juego ante FC Juárez. El futbolista colombiano Harold Preciado, del conjunto del Santos Laguna, dentro de la Liga MX, salió a buscar reconciliarse con sus aficionados de cara al encuentro frente a los bravos de Juárez. En las acciones de la jornada 14 del presente torneo Apertura 2023, el delantero del equipo de los laguneros, comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto, habló frente a los medios de comunicación este miércoles, donde pidió a sus fanáticos que sigan apoyándolo en el cierre de la campaña, en búsqueda de volver a la senda del triunfo. A la afición de Santos le pido que nos siga apoyando, que estén seguros que nosotros vamos a dar todo por esta camiseta, y que ojalá podamos estar en la liguilla y pelear por el título y ganarlo, señaló el delantero. Harold Preciado fue contundente al señalar que necesitan el apoyo de la afición del Santos Laguna, después de que se han distanciado del equipo y donde han tenido de las peores entradas en lo que va de la campaña, prometiendo pelear con todo por avanzar a la liguilla por el título. Estoy muy motivado por este momento, desde que llegué a Santos, este es mi mejor momento, los números hasta ahora son muy importantes, pero lo que quiero es hacer historia en este club, que es un equipo que me ha dado mucho y ojalá pueda ganar el título de goleo también. Ya por último, Chicote Calderón, ¿acaso llega a Santos Laguna tras su polémica en Chivas? En Verde Valle, todo Chivas piensa en los últimos cuatro juegos de la fase regular en la apertura 2023. Mientras se acerca el partido contra Tigres en el Estado Jalisco, reportan el interés de un club de la Liga MX para contar con los servicios de Chicote Calderón para el siguiente certamen. A lo largo de los últimos meses, el Guadalajara estuvo en el medio de la polémica, luego de que se haya dado a conocer las indisciplinas del lado izquierdo de Alexis Vega y Raúl Martínez. Debido a esto, los dos experimentados jugadores se irían del club en los próximos meses. La situación del Chicote Calderón es mucho más simple para conseguir el club, ya que se va libre en el próximo mercado de pases. Es por esto que se abren muchas posibilidades para que arrive en un nuevo club, debido a que tiene grandes condiciones. Debido a esto, desde que se conoció la noticia de su salida, son varios los equipos que están interesados en él. Es más, ayer por la tarde surgió la fuerte versión de que Santos Laguna sería uno de los pretendientes que tiene el por ahora jugador del rebaño sagrado. Santos también quiere a Chicote y se lo llevaría gratis, informaron en Twitter sobre el supuesto interés de los laguneros. Cabe recordar que el año pasado los guerreros ya habían comenzado a mostrar un gran interés sobre el futbolista rojiblanco, pero todo quedó en un rumor. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.